La popular tienda Zanei for Corrected Limited Vuelve al ataque este 2010 Los ya famosos stand de peluches Esto es lo que esta vez aumentaron la colección Salió la Hammer Brother Vuelve el Wiggler Ah fue chidísimo el Wiggler El Bullet Deal El Chip Chip El Blobber o Blobber como lo prefieran llamarlo Ay que chingón está el Blobber me parece El Wiggler esta contento El Wiggler esta contento Es lástima que no estén a la venta, es solo una exhibición. Mario domesticando a Yoshi. El bus tamaño familiar. Virgo de estambre. Aquí están los saludos de Smash. Ahora se está corriendo. Creo que cuando el rey dividí los avientes. Esa es la gama que tienen ahora en el 2010. La Summer Brothers se llamó en la tarde. Ya los demás son los mismos de siempre. El narigón de Yoshi. Baby Koopa. Ya los demás ya están vistos. Los venden casi. A esos de ahí sí conviene comprarlos porque nada más los dan en las máquinas de UFOs. Solamente en las máquinas de UFOs. Los Kratos. Le people lo invito. Tape. Los Pikmin que ya también lo comían. ¡Aa, ese Tirva no lo había visto! FAMILIAR, CUESTA 4500 YENES, LA GANADORA DEL DÍA, HAMMER BROTHER, LA GANADORA DEL DÍA, HAMMER BROTHER. La Q2, LA Q2, DOSPINI EXIS, NOS VOLIDOS, LA Q2, LA Q2, LA Q2, LOSPINI EXIS, NOS VOLIDOS, LA Q1 PARATRUPAS, ES UN MOBILE, ES TENO DE CABRON, ES UN MOBILE PARA NIÑOS, NOS VOLIDOS, NOS VOLIDOS, NOS VOLIDOS, NOS VOLIDOS, y la dirección de la tienda